El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, les presenta el saludo motero. Dos al pecho y uno arriba, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar lo que ocurrió con el asesinato de un muchacho en el norte y la herida a su hermano. Al parecer un ajuste de cuentas entre delincuentes, según manifiesta la policía. También les vamos a mostrar el robo de las llantas delanteras en moto, un video captado en el barrio San Miguel, o en el barrio, creo que es de Carrera 17 con 60, bueno, no es San Miguel precisamente, creo que es la Ceiba, más concretamente, sí. También les vamos a mostrar lo que ocurrió en materia de accidentalidad. Los secretarios de Educación y Desarrollo Social hablan de las dificultades en que los concejales de Bucaramanga, los actuales concejales, dejaron a la ciudad para que más de 100 mil niños no pudieran recibir ni refrigerios o desayunos escolares, ni tampoco transporte. Entonces, por esa razón, hoy están en serias dificultades los niños, gracias a Lucho Borges y a los concejales de la coalición mayoritaria que no proyectaron para todo un año esta contingencia que se podía presentar. ¿Qué ha pasado con el cierre de la frontera en el norte de Santander, más concretamente en el puente internacional, Simón Bolívar, que comunica San Antonio del Táchira con la localidad de La Parada, o Villa del Rosario, o Cúcuta? Lo cierto es que, a pesar de que hay cierre de fronterizo, se sigue vendiendo gasolina de contrabando en Cúcuta y se sigue vendiendo alimentos perecederos de contrabando y artículos de aseo. También hasta el 11 de marzo hay plazo para vincularse a la Armada Nacional. ¿Cómo es que robaban las llantas de moto? Ya lo dijimos. La cantidad de eventos moteros que hay en este mes de febrero y marzo. Vamos a comenzar con lo del encuentro Harley-Davidson que se va a desarrollar en Panamá y también el encuentro de custom y alto cilindraje, motos de alta cilindrada en el Táchira, el San Cristóbal, estado Táchira, en Venezuela. Aquí está. ¡Viva la leyenda! ¡Viva la pasión! Motaventura Panamá te invita al encuentro centroamericano Harley-Davidson Panamá 2016 con la presentación de las mejores bandas de rock. ¡Viva la experiencia del motociclismo a su máximo nivel! Del 2 al 5 de marzo, no puedes perder. Organiza. Patrocina. Bueno, aquí estamos. Este es el evento de Harley-Davidson Panamá que organizan los amigos del Motociclistas Unidos de Panamá. Saludo para Omar Muñoz, uno de los organizadores en Harley-Davidson Panamá. Y vamos a mostrarles también lo que es el evento de alta cilindrada en San Cristóbal, estado Táchira, en Venezuela. En donde trataremos de ir con permisos de la gobernación del estado Táchira y también con permisos del comandante de la guarnición frontera de la... ¿Cómo es que se llama? De la... Se me envidió. Guardia Nacional Bolivariana. Táchira le abre las fuertes al encuentro suramericano de motos de alta cilindrada. Un espectáculo de adrenalina y que no te puedes perder. Grupos en vivo, llena de pólvora y que... Compas sexy en tarima, concursos, show de DJing, paseos, premiaciones, rugen los motores en San Cristóbal. Un evento nunca antes visto. De las mejores motos del país se reunirán en la Plaza de Toros de San Cristóbal. Seguridad, diversión y combustible garantizado. Marzo 2016. Se paraliza el país. El encuentro suramericano de motos de alta cilindrada. Invita, verifica. OM Autoparte. Seguimos en impacto defensor de la familia de transporte. Bueno, son los eventos del calendario motero de al comienzo del año, tanto en Panamá como en Venezuela, donde vamos a estar posiblemente en alguno de los dos. En Panamá es difícil porque en Panamá a Colombia no hay carreteras. Ahí está el tapón del Darien. Entonces no se puede transitar por carreteras por ninguna, debajo de ninguna circunstancia. ¿Qué se puede hacer? Montar la moto en un barco en turbo, meterla en un contenedor y luego subirla a un barco. Montarla en un pesquero que lleve de Cartagena o de Turbo a Ciudad de Colón, en Panamá. Y otra alternativa es en los aviones que viajan de Bucaramanga o de Medellín a Panamá, pero vale mil dólares, o sea, vale tres millones de pesos pasar la moto. No es posible tampoco pagar esa cantidad de dinero para asistir al evento de Panamá. Pero vamos a intentar qué hacemos en el nombre de Dios y si no también nos vamos en febrero, en marzo, perdón, para San Cristóbal, Estado Táchira y luego estaremos en el evento de Bucaramanga donde esperamos que César Camacho y Gilio Camacho nos manden el promocional, llegar a un acuerdo comercial para que nos manden el promo de estos eventos y empezar a promoverlo en todos los eventos moteros en Colombia y en todos los clubes de las grandes ciudades de Colombia. Seguimos. Miren la Harley Davidson que le va a presentar, una Harley Davidson modelo 1965, presentada por un suboficial jefe de la Armada Nacional Oriundo de Barranca Bermeja que ganó o la presentó en una restauración de motosclásicas.es en España. Primera prueba de mi moto Harley Davidson, FLH 65, prendida, para que la vean queridos hermanos, cómo funciona, véanla cómo trabaja, amareguito, vean. Tengo el problema del carburador, hay que emplear un carburador nuevo, pero miren, ahí está, funcionando, véanla, véanla, trabajando, mírala, mírala, mírala cómo trabaja, vean, veanla cómo caballea, vean cómo quedó, funcionando. Gracias amor, ahorita que termine te llamo. Seguimos en impacto, defensor de la familia y del transporte. Un saludo para Sonia Prada, una odontóloga en Cúcuta, norte de Santander, creo que en este momento está allá. También para su papá en Sardinata, don Luis Jesús Prada, doña Mary Gómez en Sardinata, mi amigo, mi hermanazo de crianza, Miguel Antonio Gómez, lo mismo que Alexis y Nelson, y Magolita, por supuesto, toda la familia en Sardinata, la familia Prada Gómez que nos sintoniza a esta hora. Seguimos en impacto. Seguimos en la Isla Margarita, Daniel Leconte, un motero que ha participado en diferentes eventos en Venezuela, en Colombia, el último evento que participó en Colombia fue en Medellín, en el primer rally, Harley Davidson y de alto cilindrada, que organizó mi amigo William Bolívar en la ciudad de Medellín. Descansa en paz, mi amigo Dani. Dani Leconte es un motero franco-canadiense, o sea, es nacido en Canadá con nacionalidad francesa y también con nacionalidad venezolana. Dani, estamos seguros de que seguirá rodeando en otros lugares repletos de bonitos pasajes, amplias carreteras y buenos amigos en la gloria de Dios. Y nosotros en nuestras rutas terrenales, cuando miremos al cielo, lo veremos con la moto saludándonos. A mi amigo el franco-canadiense venezolano que falleció en la Isla Margarita, producto de una insuficiencia respiratoria que no le llegaba sangre al cerebro, estuvo en cuidados intensivos hasta que entregó su alma al señor. Muéstrenme la otra foto donde está Dani, creo que tenemos otra fotografía. No teníamos sino esa donde estaba Dani Custo. Bueno, placer de todas maneras. Ahora veamos a continuación cómo en Piedecuesta, no, pero concretamente entre la vía entre Quirón y Florida Blanca, en el San Calde de Quirón Luis Alberto Quintero González madrugó y resulta que una tractómula que iba por el anillo vial le pegó y le acabó prácticamente su camioneta. Y es donde él expresa que debe con urgencia construirse el anillo vial externo, que una a Piedecuesta con Quirón y el anillo vial y evitar entrar a Florida Blanca y congeccionar las vías por parte de los vehículos de carga o vehículos pesados. En esta camioneta se movilizaba Luis Alberto Quintero, exalcalde de Quirón. El tractocamión lo embistió. Pues un golpe muy fuerte porque yo sentí que si me venía el mundo encima, el carro fue golpeado por la parte posterior muy fuerte y pues a Dios gracias estamos bien. Al parecer el hecho fue ocasionado por la dificultad a la hora de circular por este tramo vial que conecta a Florida Blanca con Quirón. Yo iba con rumbo al aeropuerto para viajar a Bogotá y la mula, había un trancón aquí, un pequeño trancón que se hace siempre aquí en este sitio, por el semáforo que colocó Florida Blanca ahí cerca a la zona refrescante, que el anillo vial externo, Piedecuesta, Quirón, una necesidad que no se puede ya trancar más. Toca conseguir los recursos, toca hacerse ahí por valorización, por la organización, pero nos toca hacer urgente el anillo vial externo. Ese tráfico de carga pesada por este corredor vial es muy peligroso. El accidente no dejó víctimas, sin embargo las pérdidas materiales fueron considerables. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al coromayor y al detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Seguimos en impacto. Saludos, Montero, para los televidentes que siguen con nosotros. Saludos para la abuelita de la salsa, doña Gladys, a sus hijos y a sus nietas y nietos que nos están sintonizando en este momento. Muchas gracias, un placer saludarlos. Vamos a mostrar lo que... Primero voy a hacer un comentario. El presidente Santos, mediante un decreto presidencial nuevamente, prohibió o prorrogó la prohibición de porte de armas, incluyendo salvoconducto, con algunas salvedades o excepciones como son para los miembros de la fuerza militar y los guardias de seguridad. Bueno, en fin, una cantidad de restricciones, pero también de excepciones. Lo cierto es que aquí en este país estamos más jodidos. ¿Por qué? Porque prohíben las armas de quienes tenemos un arma con salvoconducto, de quienes tenemos una pistola con el salvoconducto para porte y tenencia. O sea, la podemos portener, pero también la podemos portar, la podemos llevar con nosotros. Yo no la llevo porque yo soy muy acelerado y de pronto se me atraviesa alguien y yo ya reacciono como he reaccionado y eso es delicado. Además de que yo confío plenamente en Dios y Dios desarma los planes de los enemigos, del enemigo. Pero vea, es triste que mientras el gobierno prohíbe el uso de armas para aquellas personas que tenemos buenos antecedentes, que la portamos es para defendernos, los delincuentes siguen haciendo de las suyas. Viene el caso de fleteo o el intento de robo del que hoy sepultamos, el guardia de la Unidad Nacional de Protección, el escolta. Los casos de atracos que se han visto, el asesinato de dos muchachos hoy en el norte de Bucaramanga. Increíble. A las personas de bien nos prohíben que portemos las armas, pero a las personas que son delincuentes, pues sencillo, tienen las armas. Como también otro muchacho que hoy en la glorieta de la avenida, ¿cómo es? De la avenida La Rosita con calle 30 allí, en la glorieta del Chica Mocha o de la Concha Acústica, en esa glorieta, resulta que un muchacho, un estudiante intentó pasar la vía. El motociclista, como la mayoría de los motociclistas acelerados, se cayó. Oiga, se cayó y sacó un cuchillo que llevaba a agredir al pobre estudiante que estaba desarmado. Menos mal que muchos ciudadanos se votaron allí, cogieron al tipo y la policía también lo capturó. Pero ¿cómo es posible que los delincuentes anden armados porque los policías no hacen efectivos puestos de control? O retenes, como dice uno vulgarmente. ¿Por qué? Porque los retenes los policías se dedican a pedir, algunos, no todos. Documentos de la moto. Bueno, yo entrego mi documento de la moto, que es lo que yo tengo obligación de entregar a un policía de vigilancia o a un miembro del ejército. Entonces, la tarjeta de propiedad y mi cédula, para que verifiquen antecedentes y verifiquen la legalidad de la moto. Pero un policía de vigilancia pidiendo SOAT, pidiendo el certificado técnico mecánico, y si no lo porta, no está vencido, que es que va a llamar a la unidad de tránsito para que el parroquiano se asuste y le tire un billete. Increíble. Pero hacen eso, piden papeles, está bien, verifican antecedentes, pero no requisan a los pasajeros, a los ocupantes de la moto, no lo requisan. Tampoco requisan las caletas donde guardan armas. No se hacen acompañar en los retenes de una mujer policía para que requise también a las mujeres en moto, que son las que están cargando las armas. Y vea, en pie de cuesta, eso es lo que se está dando muchísimo. Pero mire, no basta solo con que la policía requise. Nosotros los ciudadanos de bien tenemos que denunciar ante la policía, pero hay que saber dónde se denuncia, porque a veces los policías se tuercen a favor de los delincuentes. No todos, claro está. Pero vea, la mayoría de los casos que me pasan a mí, mire José, esta moto de esta placa, en tal casa, van tales jíbaros y tales jíbaros, venden drogas, venden marihuana, venden vicio, atracan, guardan cosas robadas, le cambian por droga los espejos de las motos, de los carros, las tapas de la gasolina, en fin, todo para cambiarlo por vicio. Me lo informan y yo con mucho gusto se lo entrego a la policía, directamente al general, para que no haya pierde y fuga de información y los resultados sean efectivos. En Piedecuesta han resultado muy efectivos los policías en los trabajos cuando se denuncia con anticipación para que hagan un trabajo de inteligencia y se mandan pruebas. Mientras tanto, no, que es que aquí en esta esquina que están fumando vicio, no pasa nada, porque hay una norma, un decreto presidencial que autoriza que consuman vicio hasta no sé cuántos gramos de marihuana puede portar un ñerito. Pero en Piedecuesta, en el parque y en todas partes, se reúnen los ñeros a robar, a fumar vicio, después que están trabados, atracan, y en todos los barrios es así, en casi todo Piedecuesta, por eso la gente está pidiendo más seguridad. Con frases como esta, los habitantes de Piedecuesta se quejan de la manera desprevenida, como las pandillas consumen drogas y portan armas cortopunzante, en sectores como la Feria, Nuevo Colombia, Hoyo Grande y El Refugio. El olor pasa uno y nomás con el olor uno se traba. Hay mucha drogadicción, demasiado, es que ya la fuman en la calle como con el que fuma un cigarrillo, ya no tienen control ni eso. Sí, hay que un poquito más de seguridad en la policía, porque se ve mucho delincuente en la calle. No, cuando se da cuenta, pues le ponen a uno el puñal y ya. Cuando pueden robar, roban. El parque principal del municipio se ha convertido en el punto de encuentro de los pandilleros. Nosotros nos hemos reunido ya con nuestra policía para tomar medidas frente a esa problemática. Estamos en estos momentos ya organizando, porque también hubo cambio en la dirección de la policía aquí en nuestro municipio, organizando ya para iniciar unas políticas de cultura ciudadana, de resocialización, de trabajar con esos muchachos, con el fin de mejorar su comportamiento frente a la ciudad. Según el alcalde, Dani Ramírez, con 5 mil millones de pesos que se gestionan en el ministerio, se pretenden instalar cámaras para reforzar la seguridad. Y la construcción de dos nuevas subestaciones, que para mí es una prioridad, que ya estamos haciendo la gestión con la Policía Nacional y con el Ministerio del Interior para iniciar prontamente la construcción de esas estaciones de policía. De igual forma, desde la Secretaría de Gobierno se planean proyectos de resocialización de quienes se empiezan a delinquir en los parches. Leyendo la próxima nota que les iba a mostrar, pero vamos a anunciársela de una vez. Los... Ah, no, esto es lo más peligroso, ¿no? Lo del accidente de tránsito que ocurrió en la carrera 27 con calle 33. Miren lo que ocurrió. Señores motociclistas, por favor, seamos prudentes. ¿Cómo es posible que una tractomula se abre para girar a la derecha y un motociclista cree que es que le va a ganar y se le mete por el lado donde va a cruzar la tractomula? Eso debe ser de una. Considerémoslo de una vez y perdonen que lo diga así, pero eso es ser uno muy burro, no intuir las cosas. Si el vehículo se abre es porque va a girar y hay que mirarle las direccionales. Y uno tiene que ser prudente y esperar. Vea, este motociclista creyó que era que le ganaba la tractomula y cuando el señor sacó la tractomula a la derecha para girar el cabezote a la izquierda, de una vez basado el motociclista acelerado con ganas de ganarle y le ganó. Pero le ganó fue la tractomula, porque miren, le pegó y el tipo quedó tirado allá por remula, de bajo casi, gracias a Dios fue ahí con el cabezote que le pegó. Imagínense donde el pase las llantas por encima o del trailer o del solo cabezote, lo mata. ¿Por qué? Porque hay motociclistas que hoy día están siendo muy acelerados, no están respetando las normas de tránsito. ¿Qué pasó? No ponganme aquí. No están respetando las normas de tránsito. Hay motociclistas que se están subiendo por los andenes. Por ejemplo, hay un cruce adelante, entonces se suben por el andén para evitar el semáforo y hacer esto. Se pasan por los separadores, hacen el giro habiendo semáforo. Aquí lo que falta autoridad. Yo estoy de acuerdo con que si van a haber cámaras de fotomultas, que sean solamente para pescar a los infractores en los lugares donde los motociclistas se meten por los andenes. Fotomultas donde los motociclistas hacen giros prohibidos, donde los motociclistas se comen los semáforos, donde el mismo alcalde de Bucaramanga que teníamos antes, ¿se acuerda que varias veces hacía el giro prohibido dando mal ejemplo? Y no falta el bruto, como un taxista que le comentó a una señora amiga mía, que dice que habló peste de mí este taxista. Claro, seguro que es un taxista de esos desechables. Le dijo que era que el alcalde podía hacer eso porque él era la autoridad. No, la autoridad de dar ejemplo. Y la autoridad, la ley 1383 es para todos, la ley no tiene excepciones. Porque ahora veamos como otro accidente. Los motociclistas, no, esto no fue accidente, que irrespetan los pasos peatonales. Mire, si uno ve que hay un paso peatonal, primero que todo, mire, cuando usted viene o va de cabecera para pasar por la parte de arriba de los cinemas, en cuarta etapa de cabecera, hay unos reductores de cierta velocidad. Usted reduce porque adelante hay una cebra pintada, entonces reduce uno la velocidad y si hay peatones tiene que frenar uno y esperar que pasen los peatones. Ah, pero los motociclistas y algunos taxistas, no todos, y algunos particulares, piensan que es que hay tan bonita la carretera, como la pintaron bonito, la pintaron con unas rayitas. No, no sean mulas. Eso son para reducir la velocidad y para darle prioridad al peatón. Esto fue lo que grabamos en cabecera, donde no faltan los motociclistas que se pasan de una vez, pero la mayoría de los taxistas y de los conductores de vehículos particulares esperaron cuando yo les hacía así con una mano y con la otra grababa para que pasaran los peatones. La zona peatonal frente a cuarta etapa de vía de los cinemas, vemos que aquí la gente pasa por la zona peatonal. Pase tranquilamente, señor. Hay carros que se detienen y motociclistas que se detienen y hacen el pare respectivo para que la gente pueda pasar como se debía hacer. Pero también hay motociclistas y hay otro tipo de vehículos que no respetan esta zona peatonal y pasan a alta velocidad, a pesar de que allá vemos unos reductores para que la gente pueda hacer el pare respectivo y le dé la prioridad al peatón. Esto ocurre en la calle 49 con carrera 38. Vea usted cómo los motociclistas pasan sin ninguna precaución, vea. La gente está pasando y los motociclistas en vez de parar siguen derecho sin respetar la zona peatonal. Es una cuestión de cultura ciudadana que debemos cambiar por la falta de respeto de la gente a los actores viales menos vulnerables, como los peatones. Felicitaciones, señor taxista. Bien, así debe ser. Vea otro motociclista que piensa que sí está pintado para adornar la carretera. Pase, señora, que usted ya es la prioridad de la vía. Pase. Vea, pase. Eso ya es la prioridad de la vía del peatón. Vea otro motociclista. Bien. Bien, bien. Los felicito, señor. Vea, aquí estamos viendo que vienen unos peatones, van a atravesar la vía. Y la gente no para en su vehículo, que va a pasar la gente. Pasen. Vemos que taxistas, vea, vienen a alta velocidad. Bueno, gracias a Dios, hombre, no. Pero hay que respetar la zona peatonal. Y eso es lo que le estamos pidiendo a la mayoría de la gente, que hagan el respeto respectivo a las normas de tránsito, especialmente a los peatones. Calle 49, carrera 35A. Bueno, eso es lo que ocurre y de verdad, que hay mucho respeto a las normas de tránsito y por esa razón a uno le da tristeza que la mayoría de los que incumplen las normas de tránsito y respetan son los motociclistas. Y así no debe ser. Esta debe ser una ciudad culta. Por eso yo estoy de acuerdo con el director de tránsito, Miller Salas. Nos vamos a reunir el próximo jueves con la Aveduría Poder Motero, donde están Humberto Castellanos como representante de las empresas de transporte intermunicipal, Campo Elías Gómez como representante de los taxistas, miembro de la Aveduría, los clubes de motos de carros, Gonzalo Durán de los ciclistas, también va a estar Héctor Felipe Hernández de Joker Bikers y de Catrechimbas como representante de los clubes de motos de alto cilindraje. César Robles Pito también va a estar allí como representante de las motos de alto cilindraje. Los clubes de motos pequeñas, los clubes de pulsar, los clubes de scooter, también van a estar presentes. Vamos a reunirnos con el director de tránsito para formularle algunas propuestas para mejorar la movilidad en Bucaramanga. Pero definitivamente lo que necesitamos es que haya cultura ciudadana y mano dura contra los infractores. Por eso me gustó lo que hicieron hoy los agentes de tránsito. Pero bueno, ¿cuál es la información que nos presentó la periodista del canal Trot sobre una riña que se presentó en el norte de Bucaramanga o un ajuste de cuentas entre desechables? De acuerdo a las primeras versiones, el suceso ocurrió en el barrio Regaderos, al norte de la ciudad. Los jóvenes fueron remitidos al centro asistencial, en donde uno perdió la vida y el otro se encuentra en observación por el personal médico. Primero ingresó el paciente, el menor, paciente de 16 años, con dos heridas con armas cortopuntantes, una en el área del toras posterior y otra en el antebrazo. Entró hemodinámicamente estable, en buenas condiciones. Posteriormente a eso, nos sonó la alarma de urgencias, el cual nos ingresó el hermano. El hermano sí ya ingresó sin signos vitales, con una herida de arma de fuego a nivel del área precordial. Siempre Fashion, la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar. Encuéntralos en Bucaramanga, en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta, ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña. En Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios. 695-99-42. 695-3756. 683-76-79. 691-33-17. 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visitenos en la avenida La Rosita 1815. 4PLAS. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Una televidente, Susma Martín, me dice que, por favor, aclare sobre el tema de los permisos. Ya hemos aclarado mucho, por favor. Estén pendientes del programa. O miren las noticias, los medios de comunicación. Pero aquí ya hemos pasado la noticia varias veces. Los permisos ya no sirven. Que otorgaron para echar excepciones de pico y placa ya no. Ya existe una nueva reglamentación. Los que afirmó Rafael Horacio no sirven a pesar de que no tengan fecha de vencimiento. Deben sacar nuevos permisos. Porque si lo llegan a pescar con pico y placa, con un permiso, eso le quitan la moto. Es causal de inmovilización de la moto, del vehículo, carro y para los patios. Tienen que pagar grúa, tienen que pagar patios de 26 mil pesos diarios. Y ojalá que no tenga ninguna infracción porque si no, no puede salir hasta que nos pague todo. Entonces, por esa razón, esos permisos ya no sirven. Ya está claramente dilucidado este tema. Te quiero saludar también a mi amigo John León, del canal Tron. A mi amigo Alberto Hernández, satélite. Al Gato Félix, Félix Rincón. También a Humberto Castellanos, el exgerente de Copetral que nos está sintonizando. A Claudia Janet Acevedo, de peruquería Clayanet, ahí frente al cancha El Bueno. Esta peluquería Clayanet en Ciudad Bolívar. A Marcos Sobar, presidente de la Asociación de Camioneros. A Alex, un amigo que ayer nos dio todo lo que ocurrió en la… Bueno, otro amigo que también nos dio la información de lo que ocurrió en la ciudad de La Real de Minas. Frente al mercado campesino donde mataron a Uñerito y se le avalzó la gente a la policía. La policía tuvo que atuercar los timotines y todo. Bueno, también me dicen que hay problemas. Ayer ya lo dijimos, ya lo mostramos eso, que el alcalde no va a pagar las cuentas. La alcaldía de Bucaramanga no va a pagar las cuentas que dejaron la anterior administración. Lo triste es que el alcalde anterior hizo tanta politiquería para hacer lo más de bueno el fin de año y navidad. Eso mostraba que se iban a esquiar, que se iban a patinar, que se mostraban en el hielo con la mujer. Pero aquí las aseadoras, que son madres cabeza de familia en los colegios, no les pagaron desde octubre. Les quedaron debiendo tres y cuatro meses de sueldo. Lo cierto es que no hay plata porque este tipo dejó la olla pelada. Entonces al alcalde Rodolfo Hernández debemos tenerle paciencia porque por lo menos dos años se va a demorar para conseguir los recursos y poder pagar tantas deudas que dejó pendiente Lucho Borges. Prácticamente no va a tener con qué gobernar. No dejó los refrigerios escolares para los niños. No dejó tampoco el transporte escolar para los niños pobres, que debieron haberlo proyectado a un año y no lo hicieron. Bueno, los contratos se acabaron ahorita y ya. Los niños entran y entran sin refrigerio, sin alimento, en fin, una cantidad de cosas. Como el caso de la señora Elisabeth Elsanil Lupe Prada. Esos contratos son con la alcaldía de Bucaramanga y le han debido mucha plata. Le deben mucha plata ir a ella y a muchas otras personas también. Bueno, saludamos a Nelson Becerra de la Aveduría Ciudadana Poder Motero. A mi amigo Fernando de Carbonireña, su señora madre, que está un poquitico de leita, caída de salud. A mi amigo Julián Quintero de CNT, a Estelita Rincón y a todos los muchachos que trabajan en CNT. Dios quiera que podamos volver nuevamente a hacer la pauta publicitaria del CDA, CNT. A Martín Fernández, Martín Fernando, perdón, Martín Fernando Gómez, el hijo de mi amigo Honorio Gómez. Al gran líder de Girón, a Julio, motolíder de Girón, Julio César Parra, que también nos está sintonizando. También saludamos a esta hora, ¿a quién es? Hay una persona que tengo que saludar. Eso es en la Ciudadela Real de Minas, creo que vive ella. Tatiana, en la Ciudadela Real de Minas, que me quedé esperando el video del accidente. Bueno, seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte, salud, motero. Lo que yo dije, los concejales de Bucaramanga fueron alcahuetas con el alcalde. En la Secretaría de Educación acusan a Uriel Ortiz, el concejal, que fue reelegido, increíblemente fue reelegido un tipo de estos, que tercerizó con una cooperativa la educación, los pagos del salario de las personas que hacen hacer en los colegios. Pero vea, ya empezaron a circular memes como este, suspendidas las sesiones en el consejo. Este supuestamente es el presidente actual del consejo, Bucaramanga, Jerry Gamboa, que le dice, General, los amenazados somos mucho más bastantes. Y entonces el general le contesta, supuestamente el general Palomino, mi consejo es que no vayan al consejo. Eso porque los concejales tienen miedo, y como le dijo Rodolfo Hernández, el alcalde, si tienen tanto miedo, ¿por qué no invirtieron en salud? ¿Por qué no invirtieron en educación? ¿Por qué no invirtieron en programas de empleo para que los jóvenes, en vez de dedicarse a fumar marihuana y atracar, se dediquen a estudiar y a trabajar? Y vea, dejaron eso, y la razón se la dieron ellos mismos al alcalde. La violencia, la inseguridad la generaron ellos mismos, las amenazas para ellos, ellos mismos la generaron, no fue él. Grave la situación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el presidente del consejo actual, Henry Gamboa, fue el de los contraticos de las grúas, el que a usted más de uno le echaron la moto en una grúa, su carro en una grúa, pues él es, no se iban los mal parqueados, sino en retenes, llenaban miserablemente las motos, no cogían motos mal estacionadas ni nada, sino que hacían las retenes de la gente que iba a trabajar porque el pendejalo inmovilizaban. Bueno, otra situación muy tremenda es la que presenta el secretario de Educación y el secretario de Desarrollo Social, que no andan preocupados porque no hay, ni refrigerio, ni desayunos escolares, ni tampoco hay transporte para los niños, por esa razón es que hay inseguridad en Bucaramanga, por esa razón no es que el alcalde quiera pelear con los concejales, el alcalde quiere que los concejales sean responsables y que le den facultades por un año como manda la ley, pero vea, dejaron todo a medias, el alcalde anterior no dejó el contrato listo de transporte escolar ni de refrigerios para que se terminaran hasta diciembre. Carros abandonados y por eso la grúa de tránsito está operando. Bueno, esto corresponde a los carros que dejaron abandonados, vamos con esa noticia porque es que hay muchas, muchas personas que son malos ciudadanos, dejan los carros abandonados y las motos en plenas zonas peatonales, en zonas donde la gente tiene que disputarse y si va por el andén una señora con un hijo, tirarse a la calle porque el andén por donde debe pasar ella, hay un carro atravesado como ese que retiraron ahí. Carros abandonados y por eso la grúa de tránsito está operando. ¿Ha llegado el dueño? No, no ha llegado el dueño, llevamos más de una hora de estar aquí. ¿Qué es lo que alega aquel? Señor. ¿Aquel qué es lo que alega? Vaya, hable con el alcalde. Vaya, hable con el alcalde. Señor oficial Jorge Abril, ¿por qué están retirando estos vehículos? No, definitivamente la gente sigue incurriendo estacionarse sobre los andenes, impidiendo el tránsito de personas, de niños, de adultos mayores, y le estamos indicando que por favor nos colaboren para que definitivamente mantengamos el orden en las vías públicas de la ciudad de Bucaramanga. ¿Por eso es que vemos vehículos atravesados aquí? ¿Aquellos también fueron objeto de fotomulta o van a ser objeto de ambiente regional? No, fueron sancionados. Hemos venido con este equipo de trabajo más o menos sancionando diariamente entre 20 y 30 conductores en el entorno de la ciudad de Bucaramanga. La invitación a través de ese medio tan importante que usted maneja, José Velázquez, es de que nos apoyen a la administración del doctor Rodolfo, a la administración del doctor Miller, que queremos hacer de una ciudad disciplinada, obediente, y para eso estamos nosotros las autoridades y el público para que nos apoyen en esa medida. Hay gente que se incomoda, que porque el trancón, que no sé qué más, pero el trancón lo general, son estos vehículos mal estacionados. Ellos mismos están generando las dificultades en la ciudad de Bucaramanga. Queremos una ciudad despierta, tranquila, de ambiente, pero que nos ayuden la ciudadanía para que no sigan estacionando estos automotores en los andenes de Bucaramanga. Como aquellos que vemos al frente también, ¿no? Muchos, muchos conductores están incurriendo. Estamos en una tarea seria, responsable, sin ir a abusar desde luego de las autoridades, ni mucho menos. Estamos socializando la medida, pero mire, por ejemplo, un caso particular como este. Ayer se les dijo y hoy incurrieron en la falta. Bueno, Jorge, otra cosa, hay gente que se incomoda, pero también es cierto que la ciudad no goza de buenas áreas de parqueo. Aquí hay parqueeros cercanos que también pueden habilitarse también, no es un lote. José, le digo una cosa, mire, aquí llega uno y por arte de magia la gente guarda los carros, no sé dónde. Pero por arte de magia van y los guardan. Muestra que si hay lugares donde poder parquear los vehículos. Una cosa distinta es que me digan, vamos a mirar, pero no, aquí llega usted y por arte de magia la gente guarda los carros. Tremendo, es cierto, mire, y hay una irresponsabilidad total, porque si uno es responsable con su vehículo, gracias a Dios que se lo lleve la grúa de tránsito y no se lo lleve un delincuente, especialmente la moto, porque la gente deja abandonada la moto. Supuestamente por un uñero, unos desechables, que fue un ambicio, y llega otro un rata, le trae vicio al desechable para que deje llevar la moto. ¿A quién le cuida la moto? Métala a un parqueadero, vale mil pesos la hora. Y como dijo un amigo que me encontré hoy en Cabecera Cuarta Etapa, dijo, José, mire, yo aquí en el edificio, porque yo trabajo como vendiendo minutos aquí, José, mire, yo guardo en ese edificio la moto y me vale 40 mil pesos, no me sale ni a 300 pesos, ni a 200 pesos el día, en la hora, yo pago 40 mil, perdón, yo pago 40 mil pesos mensuales, y en los parqueaderos que están aquí, en este, en este, y me mostró bastantes, paga unos mil pesos la hora, y vean la cantidad de motos y carros que hay por fuera de los parqueaderos y los parqueaderos vacíos, y es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Son bobos porque prefieren pagar 40 mil que le vale la grúa, 26 mil diarios de patio, no va a pagar una hora a mil pesos, sino va a pagar 26 mil pesos en los patios de tránsito, más la infracción y todo, y más el tiempo que pierde, más los taxis de ida y vuelta para ir a retirar su vehículo. ¡Qué bobada! Guardemos los vehículos en los estacionamientos, en los parqueaderos para evitar esos dolores de cabeza. Ahora sí, lo que pasó con el secretario de Educación y lo que denuncia también mi amigo Olga Alfredo Cruz Bueno y mi amigo Jorge Figueroa Clausen, secretario de Desarrollo Social. Los titulares de las carteras de Educación Olga Cruz y Desarrollo Social Jorge Figueroa Clausen no ocultaron su preocupación por la inminente necesidad de garantizar alimentación y transporte escolares a los estudiantes de colegios públicos de la capital santandereana, sobre todo de los sectores rurales y de la población vulnerable, pese a la adversidad de las actuales circunstancias, por la falta de recursos y contratación. La alcaldía de Bucaramanga, por conveniencia política, o no sé cuál fue la razón, porque eso es desconocido, trasladó el programa de la alimentación escolar a la Secretaría de Desarrollo Social. Dicen que por consideraciones de orden político, por tenerlo al servicio de otros intereses políticos, pero eso hay que devolver a la Secretaría de Educación para prestar un servicio eficiente y digno también con esa población vulnerable y tan importante como los niños. El proceso de licitación se nos va a unos 45 días, por lo menos, y mientras tanto los niños van a tener que ser sometidos a largas caminatas. En esto hemos estudiado diferentes estrategias y todavía seguimos en estudio. Cerca de 100 mil niños y jóvenes de Bucaramanga regresarán mañana a las aulas y la Administración Municipal está comprometida con garantizar el transporte y la alimentación escolar en las sedes académicas de su jurisdicción. Bueno, Dios quiera que se solucione esto y que los concejales no le tengan miedo a la gente porque si le tienen miedo es por la misma inseguridad que ellos generaron, como lo dijo bien el alcalde Rodolfo Hernández. Vamos a buscar esa entrevista que me gustó. O mejor dicho, vamos a traer al alcalde aquí para que hablemos de todas esas cosas que ha encontrado como mandatario de los bumangueses. Saludos para Alicia y Valery que nos están sintonizando. Yo le agradezco a las personas. Yo doy mi número telefónico con WhatsApp, pero no para que me digan que estoy en sintonía, no para que me digan, José, saludo motero, no. Esto es para que me manden fotos, videos de accidentes no más, o de mordidas o de abusos de autoridad, pero por favor evitemos eso. Eso no es para que manden saluditos ni nada. Sí, les agradezco enormemente a todas las personas que no hacen el uso adecuado de este aparato, de este WhatsApp. Uno está muy ocupado para estar saluditos. Bueno, en Sanquil, mire cómo roban los ratas. Tres parejas se metieron a un centro comercial. Se hicieron los que estaban comprando, entre ellos embolataron al vendedor de celulares de alta gama. Se robaron varios celulares, dos o tres celulares que cada celular vale dos millones de pesos. Mire cómo roban estos ratas. El hurto está evaluado aproximadamente en tres millones de pesos y se presentó cuando una pareja llegó a la tienda Megastore, local 167, ubicado en el centro comercial El Puente de San Gil. Allí, aprovechando la distracción del vendedor y al parecer con la participación de varios cómplices, un sujeto abrió la vitrina y sacó un celular Samsung S6 Edge y un Samsung Galaxy Grand Prime. Como a las 7 y 40 de la noche, llegaron tres parejas. El asesor que estaba atendiendo, le preguntaban por vidrios templados y por servicio técnico y accesorios. Lo trataron de embolatar en varias ocasiones. Hicieron varios intentos a la vitrina que está aquí. Hicieron varios intentos y cumplieron con el objetivo de hurtarse en un Samsung Galaxy S6 Edge y un Samsung Galaxy Grand Prime. Como se puede observar en el video, captado por las cámaras de seguridad del local, en el momento del robo, al negocio ingresaron varias personas, un total de tres parejas que al parecer actuarían en complicidad. Mientras algunos de los delincuentes distraen al vendedor de la tienda, una pareja queda ubicada en una de las vitrinas, donde están los elementos que serían posteriormente hurtados. El hombre con camisa blanca hace varios intentos con el fin de abrir una de las puertas del mueble, sin dejar de verificar el actuar del responsable del local, quien en un instante vuelve e ingresa y así evita en un primer momento el robo. Pero ante la insistencia de sus supuestos clientes, quienes piden que sean mostrados varios equipos de una de las vitrinas de la salida, deja a su merced para que los delincuentes vuelvan a actuar, logrando sustraer un equipo móvil. No siendo suficiente, la mujer de vestido, que acompaña al hombre antes de salir del negocio, vuelve a la vitrina y con total tranquilidad y descaro, toma el otro celular, el cual pertenecía al empleado de Megastore. El asesor, una vez salen estas parejas, se da cuenta de que ya se robaron los teléfonos y sale corriendo a mirar, pero ya no encuentra a estas personas, ya se han desaparecido y no encuentran con ninguno. Los responsables de la tienda y en esta ocasión víctimas del robo, hacen la siguiente recomendación a la comunidad, con el fin de evitar ser punto fácil en el proceder de los delincuentes. Pues lo único que hay que estar es pendiente es de todo, cuando hayan muchas personas, que todo esté muy bien cerrado y nunca perder de vista a las personas que entran a la tienda, porque siempre está la gente como al acecho de vida que tiene el otro para poderlo robar. O sea, siempre estar alerta en todo momento y desconfiar de todo el mundo, no hay que confiar en nadie. Increíble la habilidad con que roban. Y claro, las viejas se meten el celular entre las pochecas para que nadie las pille. Qué ratas miserables esas. Por eso es que a esas ratas se les debe quemar hasta el jopo para que aprendan, porque definitivamente no aprenden. Y si no buscan a Dios para que Dios les dé trabajo, para que Dios en su infinita misericordia nos tenga compasión y nos dé oportunidades para trabajar, inteligencia, para hacer las cosas bien y no para hacerle daño a nadie, estamos mal. Por eso hay que buscar a Dios primero que todas las cosas. Y después Dios nos da la añadidura. En cambio, los ratas siempre van por la añadidura y terminan mal, porque pierden a Dios, pierden la bendición de Dios. Y si no se arrepienten, claro está. En Cúcuta, es triste, ¿no? Aquí en Bucaramanga también usted va a los alandrecitos y encuentra cosas de contrabando todavía. En Cúcuta en las calles usted ve cuchillas de afeitar, jabones, champús, jabones, todo de contrabando, pañales para niños, huevos de contrabando, carne de contrabando. Usted ve de todo, hasta en las avenidas, cuando usted va llegando de cualquier ciudad hacia Cúcuta, usted ve cantidad de pimpineros vendiendo contrabando. O sea, ¿cuál es el cierre de fronteras de que habla Maduro? Si los contrabandistas están del otro lado. Entonces, ¿cómo pasan las cosas de ahí para acá? Porque hay alguien que permite que las pasen, a pesar de que la policía colombiana y el ejército tienen cerrados prácticamente los pasos fronterizos por donde pasaba contrabando. ¿Por qué, como denuncia un supuesto paramilitar, alias La Niña, en los informantes de Caracol, cómo era que robaban, perdón, cómo era que hacían tráfico de diferentes elementos por las trochas y la Guardia Venezolana y el ejército eran los cómplices? En Cúcuta se sigue vendiendo contrabando a pesar de que hay cierre fronterizo. El cierre fronterizo fue generado, según el gobierno venezolano, por la existencia de paramilitarismo y el contrabando en cada una de las zonas limítrofes. Este último, además, sería, según Nicolás Maduro, el culpable del desabastecimiento en su país. Hoy, después de cinco meses de cierre, continúan en las calles de Cúcuta decenas de marcas de productos venezolanos que son comercializados a los cucuteños. Pero no solo el contrabando de alimentos sigue evidenciándose. La gasolina venezolana sigue cruzando sin inconvenientes la frontera. En andenes y calles, el hidrocarburo se vende sin problema. Y aunque las autoridades en Colombia luchan constantemente contra el flagelo, este hace presencia a lo largo del perímetro departamental. El último golpe contra el contrabando se registró hoy en el área urbana de Cúcuta. Más de 11.015 unidades de útiles de aseo, productos perecederos y medicamentos extranjeros fueron decomisados por la Policía Fiscal y Aduanera. El cargamento era transportado en un vehículo de servicio particular. La incautación está evaluada en más de 50 millones de pesos. El vehículo, además, habría sido acondicionado como una caleta móvil, para lograr posteriormente ser distribuido y comercializada la mercancía. Lo que muchos se preguntan es cómo si los pasos fronterizos están cerrados, ¿este tipo de cargamentos logran cruzar? ¿Y quiénes permiten que lleguen al otro lado? ¡Juzguen ustedes! De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde, en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia, la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Ya saben ustedes, deben ir a Fundamir, este es el teléfono, 635-6767, digan que va a haber de parte de impacto, para que le averigüe cuánto es que vale la matrícula para que se haga técnico judicial, porque es importante para tener una buena oportunidad laboral. Si usted no tiene plata para pagar el semestre de su hijo, o usted como hijo o que quiere estudiar o como hija que quiere estudiar, no tiene toda la plata, dígale porque a él le financian todo el semestre. Entonces, aproveche y le financian el curso en Fundamir. Esos son los teléfonos que debe llamar, digan que va a haber de parte de impacto para que tengan todas las facilidades del caso. Hasta el 11 de marzo hay plazo para las personas que quieran ingresar a la Armada Nacional, con cualquiera de estas especialidades, como la de técnico judicial que da Fundamir. ¿Cuál es la información? Hasta el 11 de marzo hay plazo para incorporarse este año a la Armada Nacional. Una convocatoria especial fue anunciada en relación a becas para deportistas de alto rendimiento. En natación, atletismo, esgrima, tiro. Profesionales, tecnólogos e incluso bachilleres pueden participar. Tecnólogos también estamos convocando en diferentes carreras, como cuáles, carreras psicología, comunicación social, periodismo, está la parte de arquitectura, entonces hay una gama muy amplia. Los rangos de edad varían según la modalidad. Los bachilleres deben ser menor de 21 años, los tecnólogos y profesionales menor de 29, y los que entran ya al cuerpo de la parte oficial naval profesional menor de 25 años. Si usted está interesado, debe inscribirse en la página de internet www.astemarino.mil.co. Allí conocerá a detalle los requisitos del proceso y posteriormente deberá acercarse a la oficina del Distrito de Incorporación ubicada en la calle 31 con 33 B39 del barrio Quintalania en Bucaramanga. No me pagan por la cuña, porque a ellos la Armada Nacional le paga por cada persona que se inscriba allá, pero bueno, tenemos el negocio de ellos en un ratito. Saludo motero para los presidentes de clubes de motos que van a acompañarnos mañana, el jueves, perdón, en la reunión con el director de tránsito, donde le vamos a formular que elimine definitivamente el pico y placa que no sirve para nada. Esperemos que por lo menos en la vía del tercer carril el mesón de los pícaros termine de construirlo y apenas terminen esas obras, pues que ya eliminen el pico y placa, porque no podemos permitir que mientras no hay pico y placa para motos, se vendan sino 1.200 motos, pero como hay pico y placa y toda esa restricción, entonces se están vendiendo 2.800 motos mensuales que van llegando a las calles de Bucaramanga. Es una cifra escandalosa e increíble, por esa razón me preocupa y vamos a presentarle propuestas de movilidad, como de que se implementen los cepos, estoy de acuerdo que se implementen los cepos para las motos y los cepos para los carros también y las fotomultas que lleguen a ir los alferes, pero no fotomultas como pasa el carrito en Florida Blanca que la tumbó ya el alcalde de Tormantilla, sino fotomultas con los alferes con cámaras donde están los vehículos más estacionados, motos sobre los andenes, motos o carros sobre las vías públicas, haciendo trancón, que las retiren con fotomultas y aprendemos, porque por más campañas de cultura ciudadana que saben lo que debe comportarse bien y que se debe hacer, la gente no hace caso. Y sobre todo en aquellos lugares también donde están violando los motociclistas, se van pasando por los andenes, como la calle 56, bajando desde la carrera 28 hasta la carrera 27, bajando también la calle 56 desde la carrera 21, 22 y la 15, que se meten en contravía. Allá en San Andresito, en el semáforo con la bomba, que hacen el giro prohibido. No, no, una cantidad de burradas que hacen increíbles. La carrera séptima, 17, perdón, con 60, los delincuentes roban las llantas de la moto. Ya se sabe que en el mercado de las pulgas, la policía ya está haciendo un trabajo operativo, porque hay un sujeto que compra y vende las llantas robadas de las motos. Él no las tiene ahí para que la policía no vaya a caer en el operativo y lo pesquen con llantas ahí en el local, sino que las tienen ahí por fuera, en otras partes. Ya la policía tiene la ubicación porque están robando las llantas delanteras de la moto y usted va a las pulgas y compra la misma llanta que le robaron. Por eso no vuelva a comprar esa, la misma llanta que le robaron. Así sea más barata porque usted está patrocinando que más adelante lo vuelvan a robar a usted o roben a otro. Mire el video cómo los ratas roban la llanta delantera de la moto. No, le sacan la bolsita. Si esa señora entra ahí en esos momentos, pero no era la pila que a él no sospechó por la abuela. Mire el video. ¿Tiene flash? No, le tiene flash. No, pero ahí sale. Bien, sí señor. Sí, señor. Ya, el martes, si Dios permite, estamos allá. ¿Tengo qué? Esto ocurre, como les dije, en la carrera 17 con calle 60, en el barrio Ricaute de Bucaramanga. Mire, el delincuente ya aflojó la llanta de la moto, ya le entregó la llanta de la moto, perdón, la bolsita, para que el otro ahorita levanta la llanta de la moto. Le meten en la bolsa esa que está abriendo el delincuente de azul, le mete la llanta, el otro va y levanta la moto en un momentico y saca la llanta y se van. Aquí van a prender la moto, a dejarla lista para arrancar. Qué ratas miserables, y esos son los patrocinados por los tipos del mercado de las pulgas que ya la policía y la CIN tiene. Como ya la aprobaron, entonces se la quitan y de una se van. Increíble, ¿no? Increíble, pero eso es. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Libre soy. Sé cómo acabar con el invierno. Libertad se vuelve a atrás. Libertad. Encuéntralos en Bucaramanga, en la papelería Granero Oriental y Papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta, ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios. El sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Antes de irnos, quiero mostrarles nuevamente, estoy acongojado y estamos tristes. Las personas, los motociclistas que compartimos con mi amigo Dani Leconte, de la isla Margarita, quien sufrió un accidente cerebrovascular en donde no le llegaban, tenía una infección tan grave en los pulmones, producto del cigarrillo, que no le dejaba pasar sangre al cerebro. Lo tuvieron en cuidados intensivos hasta que entregó su alma al señor. Este es nuestro amigo Dani, en la nota 3. Pongamos la nota 3 donde está la imagen, donde estamos dando la condolencia por él y luego vamos a poner el video cuando lo entrevistamos en la ciudad. No, primero la imagen y luego el video. Primero, bueno, ponga el video ya pues. Este es Dani Leconte cuando estaba vivo. Un venezolano arrecho, como otros dos venezolanos, le diría a Bencardino de Mérida y otro amigo de Caracas que estuvieron en Medellín en el encuentro Harley-Denison. Pero este es Daniel Leconte, de la isla Margarita. La imagen 3, le dije, la imagen de la nota 3. La 3. ¿Cómo te apareció el viaje? La ponemos al final de esto. Cuatro días, por culpa que llovió en Barrinas para sacar de San Antonio. Los felices de Medellín y venís en Colombia como invitado especial de la AXX. Gracias. Eso yo doy gracias a todos los que son. Desde que han hecho el evento, siguen más invitados. Y así yo me siento más, me da más energía para poder seguir. Que nada fácil de llegar, viejos chuegos como yo, de Margarita hasta acá, camínalo. Bueno, ese era mi amigo Daniel Leconte, de la isla Margarita, cuando estaba en vida, que nos acompañó al encuentro Harley-Denison, el rally Harley-Denison en la ciudad de Medellín. Pase la tumba de este hermano que entregó su alma al señor, que era tanta la afición por las motos que tenía una Harley-Denison color roja, creo que era una Sported, una Harley-Denison, no, miento, miento, miento. No era una Sported, era otra parecida, bueno, en fin. Lo cierto es que en un accidente que tuvo, se partió una pierna, casi se muere, pero él no quiso renunciar a la moto. Esa moto la volvió un triciclo. Siguió andando con nosotros por todos los eventos moteros en Venezuela. Y después ya tuvo la oportunidad de comprarse una Harley-Denison, un tri-glade, o sea, una motocicleta de tres ruedas de Harley-Denison que vale aproximadamente unos 180 millones de pesos. La compró para andar por toda Venezuela, estuvo en Bogotá, estuvo en Bucaramanga varias veces, hasta que entregó su alma al señor, nuestro amigo Daniel Leconte. Que Dios lo tenga en su santa gloria y nos dé consuelo a los hermanos que tuvimos la excelente bendición de Dios de compartir con él. A ustedes, amigos, que tengan buena noche. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escena de sexo y violencia.